Esa es la diferencia que existe entre los dos. Yo quería ser tuya para siempre, para toda la vida. Mientras que tú solo querías el momento de esa tarde. No. También fui sincero en ese instante. Yo lo fui antes, durante y mucho tiempo después. ¿Y pudiste olvidarme? Felizmente, sí. No se sabe cuánto tiempo estará internado el licenciado Acosta. Aunque el médico confíe en que mejorará pronto. ¿Quién iba a decirlo? Estaba tan bien, tan saludable. No sabes cómo lamento que le haya ocurrido eso. Desgraciadamente, los infartos no se anuncian. Ahora lo que me interesa es que decidas si esperas a que se reponga para seguir adelante con tu defensa. O si quieres que la suma yo. Nada me haría más feliz. Sé que tú puedes lograr mi libertad. No me imaginé jamás este momento. Pero, ¿cómo iba a pensarlo si te vi tan pequeño junto a tus hermanos? Te está remontando al pasado, Esperanza. No puedo evitarlo. Pasábamos momentos tan maravillosos en los jardines de la casa grande de don Erasmo. Se te ilumina la cara cuando lo nombras. No solo a él, que fue tan buena persona. A todos ustedes, que fueron mi adoración. Pero mi papá ocupó un lugar muy especial contigo cuando murió mamá. Por favor, no. No, no, no lo digas. Yo respeté y admiré a tu padre. Fue un hombre maravilloso conmigo. Siempre los veía solos en todas partes. Cuchichando. Y callando cuando yo me acercaba. Por lo que más quieras. No vuelvas a ser el Diego de antes. Agresivo, mal pensado. No lo puedo evitar, Esperanza. Porque sería negarme algo de lo que toda mi vida he estado seguro. De que tú y él eran amantes. Hoy empiezo a trabajar en las oficinas del ingeniero Villarreal. Me alegro. Pero pues, ¿entonces a qué hora vas a ir a la universidad? Ya lo arreglé todo. En las tardes voy a ir a la oficina y en las mañanas voy a seguir en la universidad. Quiero recuperar el tiempo perdido. No sé, necesito recibirme cuanto antes. Lo harás. Todo está en que te decidas. Ahora sé que podré hacerlo, Margarita. Quiero competirme en un hombre de bien. Pues sí, ya lo eres. Tampoco te me vayas para abajo, ¿eh? Te hablo muy en serio. Y cuando eso suceda, hablaré contigo en otra forma. No. Así como estamos, estamos bien. No. Yo no estoy bien, Margarita. Recuerdo mucho cuando estábamos solos. Cuando te besaba y tú me correspondías. Fue un momento de tu vida en el que eras más sincero conmigo. Tú me dijiste que ibas a alejarte porque tenías otra novia. Que a ella la olvidaste. Por eso dejaste de verme. Yo creo que ya es tiempo de que te diga algo. En ese momento te mentí. Te lo juro por lo más sagrado de mi vida que no es verdad lo que dices. Debes creerme, Diego. ¿Cómo quieres que lo haga? No puedo alejar esos recuerdos de mi mente. De esperanza. Dime, ¿qué tanto se decían a solas? Nada que pudiera ir en contra de los principios de la familia. Tal vez era sobre su educación, sobre el comportamiento de cada uno. Tú usurpaste el lugar de mi madre. No. Por eso nunca te he podido querer. Las situaciones poco claras de mi infancia se quedaron grabadas a fuego. Hicieron que te guardara todo el rencor del mundo. Te quiero aclarar que te estoy defendiendo porque mis hermanos me lo pidieron. Porque a pesar de todo soy partidario de la justicia y sé que eres inocente. Pero eso no arreglará lo que hace mucho se rompió en mi corazón. Tío. Tío, yo creí que todo cambiaría desde que viniste aquí. No. Todo seguirá igual. Te sacaré libre. Nos trataremos. Pero nunca te llegaré a querer. Adelante. ¿Me mandó usted llamar? Sí. No quiero que pase más tiempo sin decirle que no le he perdonado su proceder. ¿A qué se refiere? A que le dijo a mi sobrina el nombre del amante de David. Y esto desencadenó graves trastornos para Mariana. No era lo mismo pensar que él era infiel a saber a ciencia cierta que la engañaba. Yo lo hice porque ella me obligó. Conmigo no valen esas disculpas. Y como no deseo tenerla cerca, ya que conozco su falta de ética y su doble traición hacia su jefe y mi sobrina, queda usted despedida. Señora, llevo años trabajando aquí. No puede despedirme de esta forma. Prepare sus cosas para irse de inmediato. Y cuando esté lista, pase a verme. Yo misma le pagaré su indemnización. Puede retirarse. Sí, señor. De manera que el licenciado Acosta está superando su dolencia. Afortunadamente. Y mientras se recupera, yo seguiré a cargo de la defensa de Esperanza Martínez. Magnífica decisión, Diego. Me imagino lo contenta que estará. Le tiene gran estima. Mientras menos hable y trate con ella, mejor. Diego, ¿por qué lo dices? Siempre pensé que le estabas agradecido. Lo que hago por esa señora es porque es lo justo. Y porque mis hermanos me pidieron que le ayudara. Pero nunca por agradecimiento. Durante mi niñez sentí la presión de su cariño. Intendía dominarme. Aunque nunca se lo permití. Perdónenme la interrupción, ingeniero. Pero la señora Olivia Frank insiste en ver al licenciado de la Mora. Y viene acompañada por una señora mayor. Bueno. No, no te vayas, Diego. No es la primera vez que esta señora viene a buscarte y me gustaría conocerla. ¿Por qué no me la presentes? Bueno, si usted insiste. Por favor, Gloria, que pase. Sí, señor. Pase, por favor. Gracias. No te esperaba. Miren. Les presento al ingeniero Edgardo Villarreal. Presidente del grupo Villarreal. Ella es Olivia Frank. Mucho gusto, señor. Y la señora Matilde es su tía. Encantada, ingeniero Villarreal. Bendita mentira. Bruto de tus labios. No esperaba verlo aquí. Le cancelé la cita que hizo mi tía por mí. Precisamente por eso vine. La ayuda que quiero darle no es como médico, sino como amigo. Y aunque estoy consciente que aún no lo soy, aspiro llegar a serlo. Por algo nos conocimos en forma casual y poco común. ¿No lo cree usted así? En eso tiene razón. Además fue en el mismo lugar donde yo conocí a mi esposo. Siempre hay alguien que ordena las casualidades. ¿Gusta tomar té o café? No, no, gracias. ¿Puedo sentarme? Sí, por supuesto. ¿Puedo sentarme? ¡No, en la madre! David... David... Te siento. ¡Gracias!